¡Eeeeh! Nadie va a saber que es tuyo. Estoy grabando. ¡Yo ya no pegue que es esto! Espérate. ¿Pero qué se huele? Pues, pero, ya, ya, ya sale y demás. Ya termina de pasar el dolor. Pero es que ahora, ¿de qué se huele más? Yo te lo voy sacando en tanto. ¡Yo ya, te saco, mira! ¡Yo ya! ¡Saca, comida! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ja ja 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 ja! ¿Ya? ¡Míralo! Tanto que faltaba. no no quiero ya ya también compras allá no 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 ya salió ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¡Hey! ¿Ya salió? ¡Hey! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Madre de los boquetes ahí ahora! ¿Salió? ¡Salió un canto! De pulmón. ¿Era un canto así? ¡Mmm! ¡Muera! ¿Ves? ¡Muy bien descansado! ¿La que estás ahí? ¿Cómo no hay copia esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Do Energy ¡Ah! ¡Te acuerdo! ¡Muy bien! Of the Debbie To Cook